Queremos ejercer una política del Ministerio de Turismo absolutamente abierta, trabajar con el sector privado y mancomunadamente con el sector público, trabajar en equipo. Lo primero que queremos y aspiramos es reunirnos con los 19 directores de turismo del Uruguay para que cada uno de ellos nos dé su panorama y su diagnóstico de cómo está la actividad presente en el momento actual en el territorio, en cada territorio de los 19 departamentos. Creo que el corte de puentes fue un hecho mucho más grave que el que tenemos hoy, siendo el de hoy un problema importante porque estamos con una diferencia cambiaria enorme con la Argentina. Argentina ha tenido en los últimos 12 meses dos grandes devaluaciones que hoy haga que la distancia en materia de moneda estemos muy lejos. A esto el impuesto del 30% lógicamente que complica mucho más la situación. Ahora, las comparaciones son para quien las hace el análisis de las mismas. A mí me parece que la crisis del 2002 y todo lo que implicó con posterioridad el corte de los puentes y sus consecuencias por la instalación de las papeleras fue un hecho mucho más grave, se instaló durante muchísimo tiempo más. Y aparte de eso, no podía venir nadie directamente. Hoy existen mecanismos como las tarjetas prepagas, como quien quiere salir con efectivo puede hacerlo y puede venir. Hay otras posibilidades para llegar que en aquel tiempo no habían ningunas.